Nos gusta ver que Cartagena sigue siendo protagonista a la hora de promocionarnos como destino para ser más competitivos, porque ahora tenemos mucha competencia en los diferentes destinos, tenemos que apostar por la profesionalidad, por la confianza, por la calidad, y eso es lo que está haciendo la comunidad autónoma en alianza con el Ayuntamiento de Cartagena. Cartagena está viviendo un buen año antes de entrar en esta temporada y es gracias al esfuerzo que hemos realizado entre todos durante los meses más difíciles de la pandemia. Hemos tenido una de las mejores navidades que se recuerda de la historia. Las pasadas navidades nos echamos a la calle. Hemos vivido la mejor Semana Santa que se recordaba de los últimos años y tenían en cuenta el sector 20-30 años iba de largo, con una ocupación a niveles máximos entre el 85-95% dependiendo de los días que son laborales y los días que eran festivos. Hemos tenido unas cruces de mayo históricas, una noche de los museos fascinante que mejoraremos el próximo año porque la vamos a meter también en suspensión de ruidos para que haya conciertos y actividad en la calle para llenar nuestros comercios, nuestra hostelería y, por supuesto, nuestros hoteles. Y ahora comenzamos también una temporada magnífica con los congresos internacionales y con los eventos deportivos y culturales. En este primer trimestre de 2022 hemos multiplicado por 20 el número de turistas que recibimos en el mismo periodo del pasado año y en estos tres primeros meses del año han llegado prácticamente los mismos turistas internacionales que en 2019, antes de la pandemia. Además, los datos de ocupación turística de la pasada Semana Santa nos animan a seguir trabajando en esta línea, una Semana Santa que fue histórica, en la que superamos las previsiones iniciales con un 93% de ocupación media. Hoy os vamos a presentar la campaña de verano más potente y con mayor impacto mediático de toda la historia. Una campaña con la que pretendemos afianzar la región como destino preferente de los turistas nacionales, un turismo que representa el 80% del total de nuestros visitantes. Una campaña que cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros, la más importante que hemos llevado a cabo. Una campaña de promoción turística con la que vamos a llegar a todos los hogares de España con más de 35 millones de impactos. Y es también la mejor campaña de la historia del turismo regional gracias a su protagonista que lleva con orgullo el nombre de la región por todo el mundo. Una campaña en la que vamos a contar con un embajador excepcional, con un joven, con un deportista que asocia a nuestra tierra su imagen de esfuerzo, de éxito y de vitalidad. Hablamos, como todos sabéis, del tenista Carlos Alcaraz, un gran prescriptor de la región de Murcia. Este año en la costa cálida se prevé una muy buena temporada en España en general y en la costa cálida en particular. Yo creo que los 270 kilómetros de costa que tenemos van a estar vivos y activos.